El próximo 1 de enero DNews estará generando una cobertura especial en torno a la Asunción, al regreso a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Hemos dado cuenta de esos 17 jefes de Estado que hasta esta hora han confirmado su presencia en esa instancia. Vamos a profundizar en lo que sucederá en algunos días nada más. Lo hacemos recibiendo con mucho placer nuevamente en la pantalla de DirecTV y al periodista Carlos Turdera, a quien ya saludamos. Carlos, el placer de recibirte, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pablo. Mucho gusto. Un placer como siempre. ¿Se pueden catalogar de días normales estos de transición, los que restan de aquí a que asuma Luis Ignacio Lula da Silva, o sobre todo a partir de lo que fueron los acontecimientos que se dieron el pasado fin de semana en Brasilia, han pasado a ser ciertamente atípicos estos previos a la llegada al poder de Lula? Son ciertamente atípicos estos días, después de un episodio que trajo gran preocupación a toda la población, a todo el país, por la gravedad de lo que implicaba poder realizar un atentado que fue catalogado, Pablo, como terrorista y que está siendo ahora tratado. Sin embargo, a pesar de que existe una ley de terrorismo en Brasil, no entró dentro de esta tipificación porque es unas cuestiones complicadas, complejas, pero que indican que es una ley que no atiende a casos de inspiración ideológica o política. Pero sí está dentro de una tipificación de atentado contra el Estado, por lo cual hay toda una maquinaria ahora investigando sobre todo el origen de este atentado, el financiamiento y también las repercusiones y las posibles ramificaciones que pudiera tener para llegar a significar una amenaza el día de la asunción del nuevo presidente electo, Lula da Silva. Ese es el momento en el que hay muchas sensaciones de incertidumbre, de temor, naturalmente por el hecho de que existe una amenaza terrorista en toda la población, considerando también que es un evento que va a tener una gran presencia de público. Se estima, Pablo, que va a haber 300.000 personas el día de la asunción con actividades públicas y en estos momentos los servicios de seguridad están trabajando sobre la redefinición del guión, del libreto de la ceremonia, justamente para evitar cualquier tipo de concreción de estas amenazas que han circulado en el último tiempo. Han trascendido incluso recomendaciones, se ha especulado sobre la seguridad del mandatario electo. ¿Qué se puede confirmar a esta hora respecto a los trabajos para salvaguardar la integridad física de Lula? Sí, justamente uno de los temas centrales en estas vísperas tiene que ver con el desfile. Solo para contextualizar, la ceremonia comienza alrededor de las 10 de la mañana con un festival popular que organiza el comité de recepción. Para este festival se estima una presencia de alrededor de 150.000 personas más de las que ya están confirmadas. Esto daría ese número que te mencioné recién de 300.000 asistentes. Y se interrumpe ese festival de música en el que hay más de 40 artistas brasileños a las 13 horas para dar espacio a que la gente se vaya aproximando a los edificios donde ocurre la ceremonia con la llegada del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. A esa hora se inicia lo que tradicionalmente es el desfile y el punto que se está discutiendo en este momento es si ese desfile va a ser en auto abierto, como es tradicional o como han sido todas las ceremonias anteriores, o en un auto blindado debido justamente a la escalada de estas amenazas por parte de sectores extremistas que ya han mostrado una capacidad de acción bastante significativa y que han redoblado las alertas, digamos, de los servicios de inteligencia y de seguridad para evitar cualquier tipo de atentado o cualquier tipo de avance sobre la figura. No solo del presidente Lula da Silva, sino también de toda la población y los asistentes que van a estar en este lugar. Considerando también, Pablo, que al día de hoy, de acuerdo con los equipos que organizan la ceremonia, hay confirmados 30 jefes de Estado para la ceremonia. Ahora, tomando en consideración esto último, puede interpretarse tal como lo ha hecho el propio Lula que esto ya representa una modificación respecto a la actitud de la comunidad internacional respecto a Brasil, que esto también es un mensaje que está vinculado a la política exterior que desplegó Bolsonaro. Absolutamente, absolutamente. Es un mensaje muy claro de concertación con los poderes internacionales, la nueva administración. Una elección que al día de hoy no es reconocida por el presidente Bolsonaro, que otro detalle, no va a estar en la ceremonia. Ni él, ni el vicepresidente, en consonancia con la decisión de Bolsonaro de no estar en la ceremonia, no traspasarle el mando a Lula da Silva, con lo cual continúa esa actitud negacionista y de estímulo a las ideas conspirativas sobre un fraude que habría llevado a Lula a ganar las elecciones. La presencia de esta presencia masiva de jefes de Estado, 30 jefes de Estado es un número significativo, da una señal clara de reconocimiento de la legitimidad de la elección de Lula, con lo cual quedan prácticamente desmontadas todas las argumentaciones que, a pesar de todas estas señales, Pablo, continúan alimentando este clima de incertidumbre en los grupos que están apostados frente a los cuarteles militares, pidiendo la intervención militar contra la toma de poder de Lula da Silva. Carlos, ¿cómo se interpreta la conformación del gabinete de Lula, esas secretarías de Estado que el presidente electo ya ha dado a conocer? ¿Cuál es el análisis que surge respecto a los nombres elegidos por el presidente? Bueno, hay una... Esto se va conociendo gradualmente. Al día de hoy, lo que sabemos, de acuerdo a lo que ha sido explicitado, tanto por Lula como por el vicepresidente Admin, es que el gabinete va a tener 37 ministerios. Esto es un 60% más de ministerios que el número que tenía Bolsonaro en sus cuatro años. Y, sin embargo, ellos han dicho que no significa esta ampliación del número de ministerios, un aumento en el gasto público y tampoco un aumento en el número de contratados, que era algo que traía un poco de preocupación debido a los compromisos fiscales con las cuentas, ¿no? Después de un periodo que el propio vicepresidente Gerardo Alckmin, una figura política que no tiene ninguna sospecha de ser del campo de la izquierda, ha dicho que fue un retroceso, estos cuatro años, un retroceso en áreas centrales, como la educación, la salud, la actuación del gobierno en defensa de los sectores de la población. Esto es un poco lo que también trae perspectivas sobre cómo se componen. Al día de hoy, como decía, hay 21 ministerios ya designados con nombres, faltan 16 para confirmar y ha sido motivo de ver cómo es la negociación política que entre las alianzas, 14 partidos políticos que llevaron a esta fórmula de triunfo de Lula da Silva, cómo se distribuye esto. Ha habido distintas repercusiones. Ha habido, por un lado, críticas porque ministerios considerados claves, como por ejemplo Desarrollo Social, que era pretendido por la candidata Simone Tebet, derrotada en el primer turno y que fue aliada y una fuente muy importante de votos para el triunfo final de Lula da Silva. No se quedó con ese ministerio. Entonces hubo una serie de, naturalmente, como siempre, no pueden quedar todos satisfechos con la distribución. Pero bueno, se espera que entre hoy y el jueves ya se conozcan los últimos nombres que conforman esos 37 ministerios, Pablo. Carlos, adicionalmente consultarte por el primer viaje al exterior que tiene previsto Lula, que represente que este sea hacia la República Argentina, para participar de la CELAC. ¿Cuál es la visión de integración que se va a modificar a partir del primero de enero, no solo respecto a la CELAC, sino también, por supuesto, al Marcosur? Sí, hay una directriz muy clara y explícita de parte de Lula de reinsertar a Brasil en las relaciones y en los foros internacionales, y naturalmente que CELAC tiene mucho que ver con este proyecto en el que se habla de una cooperación y que ha sido también, por otro lado, motivo de fuertes contestaciones de parte de quienes consideran que es una cooptación de la región por parte de un movimiento de izquierda con un programa de instrumentalización del poder. Pero sí, hay una determinación para el nuevo canciller de revigorar, de darle más fuerza a la presencia en todos los foros que fueron abandonados por parte de la administración anterior. Esto es lo que se puede decir hasta el momento y, bueno, esa es la orientación que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Carlos, en última instancia, ¿hay alguna actividad prevista del actual mandatario de aquí al primero de enero? Por el momento se encuentra trabajando con los equipos técnicos. Lo que hay justamente en este momento es una gran ronda de negociación para terminar de definir los ministerios que faltan, porque esto, Pablo, sabrás que cada movimiento político aquí, sobre todo en un cambio tan drástico como el que se prevé que va a ocurrir a partir del primero de enero en las políticas económicas, en todas las áreas, repercute en la Bolsa de San Pablo, que es una bolsa que es muy sensible a cualquier nombre, a cualquier indicación de política y ha reaccionado también muy al milímetro respecto de los programas de gastos. En ese sentido, el equipo ha conseguido un triunfo pre-Asunción, que es el de aprobar el presupuesto del 2023 con las promesas de campaña de mantener los beneficios sociales que había prometido Lula sostener más allá del año 2023. Y entonces, por el momento, está siendo muy cauto el equipo como para dar anuncios que puedan repercutir. Pero sí, algo que ya está confirmado es que el ministro de Seguridad Pública ha confirmado que los acampamentos de bolsonaristas y de extremistas y de radicales que están apostados frente a los cuarteles van a ser desmontados en las primeras horas de gobierno. Esto es el primero de enero. Pero ya, inclusive, el día 30 se ha propuesto como meta que se inicie esa desmovilización. Lo que también trae otro elemento de preocupación, porque, como es sabido, hay una gran circulación de armas a partir de los decretos y las leyes aprobadas durante la administración Bolsonaro, por la cual hay gente que tiene, de hecho, en el último atentado frustrado que hubo en Brasilia, se encontró un arsenal bastante importante. Entonces, esa desmovilización comienza el día 30 y esta es la primera medida que se puede ver, respondiendo a tu pregunta más concretamente, que se puede observar ya en estas vísperas de asunción del nuevo gobierno. Carlos, gracias por estos minutos, por tu amabilidad de siempre. Muy amable. Muchas gracias. Un gran gusto, como siempre. Pase bien. Carlos Turdera, periodista desde San Pablo, actualizando las últimas novedades vinculadas a la asunción de Luis Ignacio Lulada. Silva, que contará, por supuesto, con cobertura especial de DNews el próximo 1 de enero. Un momento ahora de hacer una nueva pausa. Al regreso de la misma, seguimos actualizando más información en la pantalla de DirecTV. Ya volvemos.